Muchas gracias compañeros en Estudios Centrales, en estos momentos nos encontramos en un sector, una colonia alejada de la ciudad de Daní, donde atendiendo denuncias hemos llegado hasta este lugar. Una señora, bueno, extrema pobreza, está preocupada porque su casa se la está inundando, producto de las lluvias, pero también el suelo está tan saturado que el agua ahí empieza a salir desde el suelo. Doña Marta, si nos cuenta este problema que usted tiene desde hace días. Sí, desde hace días, verdad, tengo este problema. Fui, he ido por dos veces a Comune, pero no hay ninguna respuesta. Solo dijo la doña de ahí, verdad, de que estaban esperando el ingeniero también que viniera. ¿De Comune donde usted compró el solar? Sí, lo estoy pagando. Entonces yo les dije, verdad, de ahí yo hablé con el señor, de ahí le dije que yo no puedo, le digo. Y también yo no puedo, le digo yo, alquilar casa ya por mi enfermedad. Y yo quisiera que me cambiara el pedazo de terreno. Usted solicita que le cambien este pedazo de, bueno, este solar, ya que el suelo ya está saturado de agua. Ya no se puede vivir aquí. Ya no se puede vivir aquí. Solamente por necesidad. Mi hija, que es una enferma mental, que está enferma con tres niñitos, ella ha quedado acá porque yo me grabé, verdad, de esas enfermedades. Y yo una hija, pues, ahí estoy con una hija que me ha dado posada. Marta nos cuenta que su hija duerme en una cama improvisada ahí para que no se mueve. Ella lo hizo, pobrecita, verdad, ella hizo un camastrón. Ahí duerme con sus tres niños. Cuando esa lluvia ya ataca aquí, entonces la niña duerme en ese tapesco que le decimos, verdad. Bueno, y esta gente de Comune no le han dado una respuesta todavía. No, 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 todavía. ¿No quieren hacer nada? Nada, nada. Solo están esperando que llegue el billetillo ahí mensual, verdad. ¿No les interesa si usted se ahoga, se le cae esto encima? No, yo, mire, le fui, le dije el mes antepasado. Yo ando el dinero aquí en esta mano, pero si yo se lo daría, sería más que tonta, porque mi vida vale oro y el pedazo de tierra queda. Entonces yo quiero que me den esta respuesta. Ah, no, dijeron, vayan de Don Santo, mandé a la muchacha, anda voy aquí porque yo no puedo andar, porque se me hinchan las piernas. Le dijo el señor Don Santo, no, que mande a hacer un muro. Total que no le resuelven nada. No hay respuesta de nada. Bueno, este problema a usted se le hace más grande cuando empiezan las lluvias, por supuesto. Las lluvias, sí, porque dormimos. Ella, mi hija, dice que sale, estuvimos saliendo los verdes afuera cuando venían aquellos aires y cuando vienen los aguaceros los volvemos a meter, porque a mí me da miedo que me caigan hasta las encima, porque se menean. Bueno, ¿qué situación por la que está atravesando Doña Marta aquí en Los Robles? Aquí se llama Robles de San Cristóbal. Etapa 2. Etapa 2. Bueno, ¿ya escucharon ustedes? Sí. En primer lugar, he llamado a la alcaldía municipal de Daní para que yo no dé permiso para que estas empresas pues vendan estos solares en estos lugares, alejados, aislados de las ciudades. Y también he llamado a esta empresa de Comuni que venga a resolverle este problema a esta señora. Como ustedes pueden observar en sus pantallas, el suelo está saturado de agua, se moja a cada rato. Con este reporte vamos a regresar hasta los estudios centrales de HCH, Televisión Digital.